Hola, estudiantes. Ahora voy a hacerles un resumen de la clase del martes 9 de junio, que era la parte 1 de caché. Lo principal que hay que entender sobre memoria caché es que esta memoria viene a participar acá en el diseño de un computador con el propósito de que el computador pueda tener los datos más cerca del procesador. Entonces, esto se logra introduciendo una memoria adicional que está a mitad de camino entre la memoria y la CPU. En realidad está mucho más cerca de la CPU, en estricto rigor, pero lo que brinda como beneficio es que, haciendo un correcto uso de los datos y un correcto movimiento de los datos, estos datos eventualmente se pueden reutilizar en la caché, cosa de que al momento de ser reutilizado, el recorrido que hay que hacer por los datos sea mucho menor porque se produce en un ambiente mucho más cercano para la CPU. Entonces, las cachés son memorias con una tecnología un poco más elaborada en cuanto a lo que es la forma de acceso y la forma en que se llena esta memoria y también se intercambia la información cuando esta memoria necesita cargar otros datos y liberar los que ya tenían. Algo importante que hay que aclarar al comienzo es que la memoria caché, hoy en día, usualmente, la respuesta general al modo de uso es que es una memoria automática. ¿Qué quiere decir eso? Que el programador no tiene que hacerse cargo de insertar datos o extraer datos manualmente en la caché, sino que el sistema, tanto puede ser una participación combinada de la CPU con el sistema operativo, ellos colaboran para generar alguna política en la que la caché sea lo mejor usada, independiente de qué algoritmo está siendo ejecutado. Eso es importante. Entonces, el objetivo final de una caché es poder acelerar toda la parte que involucra el movimiento de datos. Porque la parte que tiene que ver con el cómputo y con las operaciones aritméticas, eso sigue siendo propio de la CPU misma, de lo que significan las unidades punto flotante, unidades de entero, y las operaciones de la unidad lógica aritmética, o la ALU. Entonces, con el tiempo, estas memorias fueron evolucionando, las memorias caché, y los diseñadores de computadores, de arquitecturas de computadores y organización, se fueron dando cuenta que, en realidad, el efecto caché se lograba incluso de mejor manera si se podía incluir varias memorias caché dentro. No solo una, no solo un solo bloque, sino que es como hacer zoom en este bloque y encontrar que realmente hay tres bloques distintos, de distintos tamaños y distintas velocidades. Entonces, lo que se provoca es que se tiene como resultado una jerarquía de memorias, que ya la vamos a ver después en un dibujo, en donde la velocidad más rápida se encuentra entre la CPU y la L1, y gradualmente esto va creciendo en tamaño, el tamaño de las memorias va creciendo, pero a costa de que la velocidad va a ser menor. Ese es el precio que se paga también al aumentar el tamaño. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación son algunos conceptos claves de memoria como para poner esto en contexto de lo que es arquitectura de computadores. Terminando eso, ya después pueden conectar con la clase número 2 de memoria caché, que sería la que se tuvo hoy día, viernes 12. Entonces, esto es parte del capítulo 4 de esta serie de diapositivas del libro de Stalin. Y este capítulo parte clasificando las formas en que se puede caracterizar el computador, pero desde la memoria, desde el sistema de memoria. Entonces, lo importante acá es que hay clasificaciones que van desde la ubicación, como si es interno o externo. Interno sería la memoria, caché, registro. El disco magnético, el disco magnético, el disco duro, el clásico o cinta, como también clasificaciones como en capacidad. Entonces, el número de bytes totales, o sea, el tamaño de la memoria, como también el número posible de palabras también. Palabras que también se pueden medir hacia veces. Y también tenemos las otras categorías que pueden ver acá en la imagen. Tenemos unidad de transferencia, si es palabra por bloque, método de acceso, secuencial, directo, aleatorio, asociativo, lo vamos a ir viendo. El rendimiento, tiempo de acceso, tiempo de acceso, tiempo de transferencia. ¿Ok? Tipo de material, semiconductor, magnético, óptico, magneto, óptico. Y características físicas, volátil, no volátil, borrable, no borrable. Y finalmente si está organizado en módulos o no. Entonces, en cuanto a ubicación, ya lo comentamos. Y quizás la diferencia, una segunda subclasificación dentro de lo que decía Interno, es que hay algunas memorias que se encuentran dentro del chip, y otras que se encuentran fuera del chip, pero aún dentro de la máquina. Entonces, ahí podemos diferenciar la caché de la memoria RAM. Que la caché se encuentra dentro del chip, la memoria RAM se encuentra en la placa, como parte del computador. Pero aún se considera interno. Y esto es importante, que son las formas de acceder a una memoria, dependiendo de su tecnología que tenga. Entonces, hay accesos que son secuenciales, y la restricción que tienen estos accesos secuenciales es que deben ser hechos de forma, en una secuencia lineal. Entonces, tiene que ser una secuencia que el equivalente a como es echar a andar una cinta, una cinta de video, en donde esto tiene que ser, el contenido tiene que venir en el mismo orden en el que se avanza la cinta. Si es que el contenido viene en otra secuencia, es muy complejo para una tecnología de acceso secuencial cumplir con entregar los datos de forma eficiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tiempo de acceso es variable. Por supuesto que es variable, porque el mejor caso sería que la información venga tal cual como correr una cinta, como tocar una cinta y como tocar una película o una canción. Eso sería como el escenario ideal. Y el escenario, por supuesto, adverso sería que esta información estuviera fragmentada en distintos lugares y hubiese que rebobinar o adelantar la cinta para ir conectando las partes. Después tenemos acceso directo, que en el fondo es... Bueno, aquí se acaba un mecanismo... Involucra un mecanismo compartido de lectura-escritura y que, de cierta manera, hay una organización por bloque en los registros. Y dentro de esos bloques, después podría venir un acceso secuencial. Entonces, es como una... Tiene un poco de jerarquía en el sentido de que, primero, se descartan varias zonas porque se va al bloque que corresponde. Y luego, dentro del bloque, ahí recién comienza el problema de la búsqueda de la información. La parte anterior es una parte que ayuda bastante. Entonces, de cierta manera, tiene una flexibilidad un poco mayor, pero todavía sigue siendo variable el tiempo. Luego tenemos acceso aleatorio, donde el concepto de acceso aleatorio es que no importa dónde yo acceda a la memoria, entonces podría incluso llegar a ser tal punto de que yo haga un acceso aleatorio, literalmente aleatorio, que sea como sin ningún patrón, siguiendo una probabilidad, una distribución de probabilidad que podría ser uniforme, normal, cualquiera, la que uno quisiera. O sea, el acceso, el tiempo que va a tomar en acceder va a ser siempre el mismo. Y los mecanismos de memoria que funcionan así son la memoria principal y algunos sistemas de caché también. Entonces, esto la gracia que tiene es que no importa si los datos están desordenados, fragmentados, desfragmentados, continuos, discontinuos, el costo va a ser igual. Bueno, no hay ninguna ventaja de agrupar los datos, por ahora, ok, por ahora, después vamos a ver otros detalles que tienen que ver con caché. No hay ventaja en el costo de acceder a la memoria RAM, en tenerlo ordenado o desordenado, pero no hay ningún costo extra por tenerlo ordenado o desordenado. En realidad, eso es lo que quería decir. Luego tenemos, por último, lo que es asociativo, una otra característica más, donde en el fondo lo que hay es que hay un mecanismo propio de direccionamiento de un bloque de datos o un dato particular, y en el fondo lo que ocurre es que existe una región en la que el dato podría existir. Entonces, es como un mapeo, no uno a uno, sino que como de uno a un subconjunto cada de una memoria mayor. Y este mapeo asociativo, asociar una palabra de la memoria, o asociar en general una detección con un conjunto posible de lugares candidatos donde podría estar este lugar, esta memoria, este dato, es lo que lo llamamos asociativo. Entonces, eso fue método de acceso a la información, a los datos. Luego, acá dice que las dos características más principales de la memoria, en cuanto a la memoria, es capacidad de rendimiento. Capacidad de rendimiento. Y es verdad, cuando uno mira una memoria, quizás lo primero que quiere ver es su capacidad y luego su velocidad. Una no puede compensar a la otra. Sería raro conformarse con una memoria de mucha capacidad, pero muy lenta. Como también sería raro conformarse con una memoria de mucho rendimiento, muy rápida, pero de poca capacidad. Cualquiera de los dos casos se va a sentir la falta de esa característica que está baja. Y en el tema de rendimiento, existen tres parámetros que se usan para describir el rendimiento de una memoria. La primera es la latencia, que tiene que ver con el costo para prepararse, el costo de preparación para comenzar a leer un dato. Y bueno, en el caso de la random access memory, RAM, este costo es simplemente el costo de hacer la operación, porque recordemos que ese tiene costo constante. Pero para el caso de una memoria de no random access, como por ejemplo un disco duro, sería el costo, el tiempo, costo en tiempo que le tomaría en llegar el mecanismo al comienzo, en posicionarse en el inicio del trabajo que tiene que hacer de lectura o escritura. Luego tenemos el ciclo, el ciclo de tiempo de la memoria. Entonces consiste en el tiempo de acceso, el tiempo en el que se está extrayendo la información, sumado con cualquier otro trabajo que hubiese que emplearse para prepararse antes del segundo acceso a memoria. Entonces ese es el tiempo de ciclo de la memoria. Y esto tiene que ver con el bus del sistema, no tanto con el procesador. Entonces, ahora vamos a seguir con la tasa de transferencia. Y esta también es súper importante, que es que es la tasa a la que los datos pueden viajar por segundo. ¿Cuántos datos por segundo? Pero esos datos en realidad los vamos a medir como cuántos bytes, cuántos bits por segundo, eso es mejor dicho. Y bits por supuesto que lo vamos a medir como bytes. Ok. Y tenemos entonces la métrica de en fondo de cuánta información puede fluir por segundo. La tasa de transferencia. La tasa de transferencia. La tasa de transferencia. Ya, entonces... Continuamos. Entonces, las formas más comunes de memoria son las siguientes. Y son las más comunes solamente, no es que esté limitado esto. Pero... Sería la memoria de semiconductor, que es la memoria que está basada en los transistores. Silicio, las puertas... Las celdas de memoria, perdón. Porque están hechas de transistores. Así como también las puertas lógicas están hechas de transistores. Pero eso no entra como memoria. Después tenemos las superficies magnéticas. ¿Ya? Tenemos... Las superficies magnéticas, tenemos el cassette, los videos de cinta, los antiguos. Ópticos, tenemos todos los que son la... Desde el CD, el DVD, el Blu-ray. Todo eso está basado en óptico. Y magneto óptico, un ejemplo serían estos disquetes antiguos que... Ya sea la escritura o la lectura. Una de las dos es magneto óptico y el otro que queda es la otra opción que le resta. Entonces combinan tecnología magnética y óptica para hacer ya sea la lectura o escritura. Se reparten el trabajo. Después tenemos el tema de las memorias volátiles que ya sabemos. Son las memorias que en el fondo la información se pierde cuando la energía eléctrica se va. Y la no volátil es todo lo contrario. Después tenemos las otras que ya les comenté en realidad. Ya está dicho. Y bueno, hay un punto especial para la memoria de Random Access Memory, que en el fondo su organización es clave para un buen diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que organización se refiere a la distribución física de los bits para formar palabras. Entonces, cuando hablamos de memoria, hemos estado hablando de distintas clases de memoria. Caché, memoria RAM. Y si seguimos mencionando más memorias podríamos tener disco duro, cinta, ¿no es cierto? Pero resulta que hay una jerarquía que se forma en donde podemos ubicar todas estas memorias y darle un sentido en ciertas direcciones. Darle un sentido en la dimensión de velocidad y darle también un sentido en la dimensión de tamaño. Hay otras dimensiones como precio, pero las vamos a ir comentando en paralelo también. ¿Ya? Para poder enfocarnos en lo que es velocidad y tamaño. Sabemos que al final, para nosotros, como consumidores, el precio es un factor muy importante. No podemos escoger lo más eficiente si es que es lo más caro. No siempre. Y a veces la eficiencia nosotros la basamos en precio o rendimiento por precio, por peso. A veces la medimos así, en vez de rendimiento bruto, porque es más práctico. Y quizás las únicas entidades que pueden ir por rendimiento total máximo son grandes empresas. O cuando a veces uno tiene fondos destinados para eso y no para otra cosa. Entonces vamos a ver esta pirámide que se forma, que está acá. Y esta pirámide es la jerarquía de memoria. Y esta jerarquía de memoria es muy importante que ustedes la sepan, chicos. Y que la tengan en su mente considerada al momento de programar. Cuando programan con más de algún nivel de memoria. Es importante que sepan dónde están ubicadas estas memorias en cuanto a velocidad y en cuanto a tamaño. Les puedo contar que uno de los grandes desafíos en desarrollar buenos algoritmos es hacer un buen manejo eficiente de la jerarquía de memoria. Ese es un tema muy importante. Y acá en esta imagen podemos ver que en la punta tenemos las memorias que son más rápidas. Las más veloces. Y ahí comenzamos con el registro. El registro de la CPU. Como habíamos visto el acumulador en algún caso. El MQ en la máquina IaaS. Bueno, los equivalentes a eso en una CPU moderna. Los que manejan algún operando, alguna dirección, etc. Son los registros y son las memorias más rápidas que existen. No hay memoria más rápida que esa. Y son las más pequeñas. A esas memorias le sigue después la caché. Que son estos bloques de memoria que relativamente mucho más grandes. Mucho más grandes en relación a lo que hay como registro. Pero por supuesto que órdenes de magnitud más pequeños que lo que hay en memoria principal. Después le sigue la memoria principal. Y con eso formamos el bloque de la memoria que está dentro de la placa. Y luego pasamos a la siguiente categoría. Que es discos magnéticos, CDs, DVDs, Blu-ray, etc. Todo lo que se considera como almacenamiento externo. Discobro externo, todas estas cosas. Pendrive. Y finalmente tenemos una última categoría que se llama almacenamiento offline. Que en el fondo es un almacenamiento que no está hecho para ser usado todos los días. Sino que está hecho como bodegaje. ¿Ok? Piénsenlo que es como una bodega. Y ahí se usa... Bueno, esto para nosotros como personas individuales va a ser poco común tener esa categoría usada. Pero empresas grandes que se dedican a almacenar datos por muchos años. Podrían requerir ocupar ese nivel de la pirámide. Y ahí lo que usualmente se ocupa son las cintas magnéticas. Entonces, cuando... Bueno, ¿cómo se hace uso de esta jerarquía? Porque si queremos que un programa sea eficiente en cuanto a la transferencia de datos, tenemos que hacer uso. Y el uso, en general, se hace... Tienen que pensar que un programa que ustedes ejecuten se encuentra en la punta. ¿Ok? Cualquier algoritmo que ustedes ejecuten se encuentra en la punta. Entonces, este algoritmo va a tratar de... Naturalmente, va a tratar de traer los datos hacia arriba. Para tenerlos lo más cerca. Lo que uno quiere es que los datos suban y se mantengan arriba. Lo que uno también quiere es recorrer esta pirámide la menor cantidad de veces posible. ¿Ok? Si uno sube y baja, y sube y baja, y sube y baja mucho, el algoritmo es extremadamente ineficiente en cuanto a transferencia de datos. Y va a ser súper lento. También se los aseguro. Entonces, el desafío es mantener los datos arriba y lo que se llama cacheados, en el fondo. En el peor caso, en la memoria principal. Pero ya tenerlos incluso en disco duro, ya es un cuello de botella enorme. Tenerlos en memoria principal es un cuello de botella menor. Y tenerlos en caché, ya hoy en día se considera ya como suficientemente bueno para ser considerado algo eficiente. Entonces, el desafío está en que la caché pueda tratar de mantener almacenados los datos más usados, de cierta manera. O adivinar qué datos se podrían usar a futuro y tenerlos cargados de antes. Entonces, en general, la lógica de la caché es que, si nosotros pensamos que hay dos tiempos de acceso. El tiempo uno sería el tiempo que le toma revisar en caché y encontrar un dato y usarlo. Y tiempo dos sería el tiempo que demora un programa, que recordemos que está arriba, en llegar a la memoria principal y usar el dato y traerlo. Entonces, supongamos que existen esos dos tiempos, para un ejemplo educativo. Y lo que vamos a poder observar es que cuando el dato se encuentra en caché, nosotros a eso le llamamos un acierto. Y si nosotros tenemos puros aciertos, entonces nuestra tasa de aciertos podría llegar a ser uno. Eso en la práctica es bastante irreal, pero es posible. Es poco probable, mejor llámoslo. Poco probable, pero posible. A medida que la tasa de aciertos va disminuyendo, el promedio del tiempo de acceso va a ir degradándose y siendo mayor. Y de hecho, el peor caso, cuando uno no encuentra un dato en caché, significa que ha buscado en la caché y todo ese tiempo empleado en caché se perdió. Por lo tanto, ahora le toca ir a la memoria principal, que es, hay que sumarle entonces T2. Y finalmente queda un tiempo de T2 más T1, que sería lo peor que podría pasar. Y finalmente entonces el punto se ubicaría aquí. Eso es cuando uno busca en la caché, no encuentra el dato, no estaba cacheado, y tiene que ir a buscarlo finalmente a memoria. Entonces eso es como, es como un análogo, sería como si ustedes están en su pieza y están buscando algo, entonces primero revisan en el velador, les toma un poquito de tiempo, no lo pillan, después van a buscar al clóset, y les tomó un tiempo mayor, y al final todo lo que se demoraron es los dos tiempos. Versus, también la otra opción puede haber sido simplemente ir a buscar al clóset algo y traerlo, hubiese sido solo el tiempo largo, pero la gracia de la caché es que se arriesga, en fondo. Se está arriesgando para que la mayoría de las veces tenga un éxito. Entonces si después ustedes promedian esos intentos, el promedio de ese tiempo va a ser mucho mejor que haber simplemente ido fijamente al tiempo mayor, al repositorio que seguro estaba, en fondo. Entonces aquí tiene que ver un poco con jugársela. Y eso es lo que hace el computador, se la juega. En fondo por eso es que buscan la caché siempre, esperando que esté ahí. Y le resulta. De hecho hoy en día, las tasas de acierto de las caché son como de 90%, y eso es fantástico. Entonces por eso que hoy en día ustedes van a observar que las cachés de los computadores crecen y crecen en las generaciones que están saliendo. Y eso por supuesto acompañado de los números de núcleos también, que lo comentamos en las primeras clases. Después se puede hablar del mismo escenario, se puede hablar de manera análoga a lo que sería la memoria RAM con el descubro. Se podría hacer una misma analogía, y de hecho cualquier nivel con el nivel siguiente se puede pensar en esta misma lógica, de que ojalá se pueda tener en el nivel superior de esos dos la información más frecuentemente usada o la más recientemente usada, depende ahí de lo que sea más útil. Así que eso es lo que comprende la justificación de la existencia de las cachés. Es finalmente acelerar el rendimiento y acelerarlo no por la velocidad de las operaciones aritméticas, sino que acelerarlo por la velocidad en que se transfieren los datos. Finalmente, esta imagen, que es la que conecta con la siguiente clase, es la que muestra cómo internamente está estructurada una memoria caché y cómo esto se relaciona con la forma en que está estructurada la memoria RAM. Entonces, lo importante acá que hay que contar, lo interesante de esta imagen, es que la caché es como una tabla, piensen, así como la memoria la hemos dibujado como una tabla, la caché también la podemos dibujar como una tabla, pero ahora cada fila ya no es un solo dato, sino que cada fila va a ser un conjunto continuo de datos. Un cierto número de datos continuos de memoria, que vienen de la memoria. Entonces, en el fondo, cuando uno hace un programa y quiere leer de la memoria, porque uno cuando programa, recuerden lo que les dije antes, uno como programador siempre ha programado en las variables que tiene. Ya sea un arreglo, un arreglo, por ejemplo, de n números, entonces yo accedo a mi arreglo en la posición 0, 1, y lo que va a pasar es que la memoria caché, cuando ustedes lean sobre ese arreglo, o otro tipo de estructura también puede ser, el sistema va a copiar todo el bloque que corresponde. Esto está como organizado en bloques. Estas líneas que delimitan un bloque con otro son fijas. Eso ustedes no lo pueden controlar ni hacer nada al respecto. Simplemente están definidas, e internamente, cuando ustedes lean, se va a mover el bloque de datos, se va a copiar, y se va a copiar en una fila de la caché. Una sola. Y luego, esa fila de la caché se va a considerar como ocupada. Va a estar ocupada por la información que llegó, que se copió. Entonces, para futuros accesos, entonces, futuras usos de estas posiciones de memoria, ahora van a poder ser obtenidas inmediatamente de acá. Y no necesariamente volver a la memoria por cada acceso. Entonces, la gracia está en que esto aprovecha el concepto de localidad, que es súper importante en computación. Que es que, si un algoritmo está leyendo una posición I en la memoria, es muy probable que también haya leído y vaya a leer las posiciones de la vecindad. Me refiero a I-1, I-2, I-1, I-2. Alguna vecindad, con el radio no importa definir la hora, pero la vecindad probablemente también se va a leer, con una probabilidad muy alta. Y eso es porque el trabajo de un algoritmo tiende a estar, el trabajo y el trabajo siguiente que tiene que hacer, por lo general, tienden a agruparse, naturalmente, por los diseños de los algoritmos y la forma en que los datos están estructurados por nosotros. Así que la misma idea ocurre con las otras líneas de la tabla de caché. Esta es la memoria de caché en el fondo, esta tabla. Y luego, entonces lo que queda es definir cómo estos bloques de memoria se mapean, efectivamente, a las distintas líneas de caché. Estas se llaman líneas, estas filas que yo les estaba llevando filas hasta ahora. Y el segundo punto importante es luego entender qué estrategias se ocupan para que cuando la caché eventualmente se llene, se pueda traer otro bloque y pueda reemplazar a algunos de los que ya existen. Entonces, para eso hay política. Y esos dos aspectos, mapeo y políticas de reemplazo, son las que se ven en la siguiente clase. Bueno, yo les dejé una tarea que consiste en hacer un programa donde puedan crear un arreglo de tal forma que les voy a escribir acá la idea. Entonces, la tarea consistía en lo siguiente, todavía hay plazo. A ver, ahí, sí. Entonces consiste en lo siguiente, en que ustedes hagan un programa en donde hayan valores, n valores en el fondo, n valores. Y lo que yo quiero es que ustedes calculen la suma. Sumar, bueno, esto le vamos a poner un nombre al arreglo. Ahí. Ya, sumar. Sumar los valores de x. Ahí, que son n. Y lo que quiero es que hagan distinto, hagan el programa de tal manera que el arreglo pueda tener gaps. Gaps en donde no hay que mirar. No hay que mirar en esa parte de la memoria. Entonces, esto sería un gap igual a cero. En el fondo aquí no hubo gap, pero podría haber un gap puntualmente. Entonces, si tuviéramos un gap de igual igual 2, eso significaría que acá habrían unos, pongámosle alguna cosa así como ya, menos 1, menos 1. Por cada valor está el espacio, en lo que le llamamos gap. Menos 1, menos 1. ¿Ok? Ahí, menos 1, menos 1, etcétera. Voy a borrar un poco acá para que quedamos en un anillo. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que ustedes programen eso. El enunciado está, está entregado, así que no necesito escribir todo aquí. pero la idea es que ustedes solamente accedan a los elementos válidos. No quiero que hagan un barrido de comienzo a fin por todos los elementos, sino que quiero que hagan el barrido saltando. O sea, acceden aquí y luego su posición en i tiene que avanzar lo que corresponde para llegar directamente acá. y para eso pueden ocupar el gap. Lo van a saber porque viene escogido por argumento, por el usuario. Entonces, el gap es un parámetro genérico pero que lo pueden usar. Y de esa manera quiero que después reporten el tiempo. El tiempo que le toma el algoritmo para calcular la suma. La suma tiene que ser exactamente la misma para cualquier gap que ustedes escojan y los gaps propuestos para que prueben son los que les di en el enunciado son valores mucho más grandes. Llegan hasta 10.000 creo. Y lo otro es que sí, tanto la suma como la cantidad de veces que se accedió tiene que ser la misma. Ahí ustedes están seguros que hicieron la misma cantidad de trabajo todas las versiones del algoritmo. O sea, para cualquier versión de gap. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Ya chicos, entonces, este sería el final de la parte 1 y luego conecta esto inmediatamente con la otra parte. ¿Vemos? ¿Vamos? 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 ¿Vamos?